Si no logras bajar tus niveles de glucosa, complementa tu tratamiento actual con Esteviabetes. Observa atentamente cómo bajan los niveles de glucosa. A partir de los 30 minutos, verá los resultados con tan solo tomar una tableta de Esteviabetes. Si tú padeces diabetes igual que yo, decídate tomarlo y comprueba los resultados. Esteviabetes cambió imagen, precio y contenido. Lleva 30 tabletas adicionales y 30 gramos de té totalmente gratis. Somos el país número uno con más diabéticos en el mundo. Pero ¿qué crees? También somos el mejor producto para el tratamiento de la diabetes. Toma Esteviabetes y mejora tu calidad de vida.